Hay un botón en Pinterest, muy fácil, tú entras al tablero y dice, ¿hacer este tablero privado? Porfolio, blog, galería con una boda completa. A ver, como a ver las aislas, pero yo creo que la opción más potente, más flexible y más barata sigue siendo WordPress. Esa que acaba de salir de los niños parece una portada de Hip Hop.